Por fin se decidió Hizo un cambio, su vida giró A la monotonía yo le puse stop Se encontró conmigo, la puse a fumarla y es que entendió No la llames más, que se fue conmigo Yo la hice olvidar, todo lo que sufrió contigo No la llames más, que se fue conmigo Yo la hago sentir, lo que no sintió contigo Déjale saber que ella no te interesa Que ahora está con suerteza, que como yo te beso Nadie te besa, muña cristalina pa' cuando te estresa Dile que ya te cansaste, que algo mejor encontraste Conmigo no cocines ni freguetraste Envíame la foto que tiraste cuando estábamos en el carro Bellaqueando, toda la noche dándote Yo se acerco llamándote Cuando estábamos en el carro Bellaqueando, toda la noche dándote No la llames más, que se fue conmigo Yo la hice olvidar, todo lo que sufrió contigo No la llames más, que se fue conmigo Yo la hago sentir, lo que no sintió contigo Dile que no te llamen más y no vuelvas a joder Ese Nicky Jam va a ponerte a mover Dile que no te llamen más y no vuelvas a joder Ese Nicky Jam va a ponerte a mover Dile que no te llamen más y no vuelvas a joder Dime mami si esta noche tú estás puesta pa' mí Si el bobo ese aparece, nos ponemos a dormir Ellos viven criticando, yo vivo en un VIP Con retro nuevas y calao, más que pa' verte a ti So dime mami si esta noche tú estás puesta pa' mí Si el bobo ese aparece, nos ponemos a dormir Ellos viven criticando, yo vivo en un VIP Con retro nuevas y calao, más que pa' verte a ti Aquí muchos bellacos, muchas bellacas Muchos bellacos, muchas bellacas Aquí muchos bellacos, muchas bellacas Muchos bellacos, ey Ella hace caso de novio, pero no de perrear Ey, ahora no quiere pagar Ella hace caso de él, pero no de perrear Ey, ahora no quiere pagar Ella hace caso de novio, pero no de perrear Ey, ahora no quiere pagar Ella hace caso de él, pero no de perrear Ey, ahora no quiere pagar 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 Gracias.